Tienen que tener el entusiasmo, el dinamismo, la fortaleza, la voluntad, el deseo de conquistar todos los espacios políticos venezolanos. Y yo no creo que haya mejor persona para entusiasmar esta sociedad que nuestro líder, el presidente del partido, Hugo Chávez Brías. Con ustedes, Hugo Chávez Brías, nuestro líder, nuestro hermano, por Dios mío, mi hijo. ¡Aplausos! 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 Bien, amigos, escuchaban entonces las palabras de Emilio Rojas, primer vicepresidente del partido socialista unido de Venezuela. Compañeras, compañeros, más ánimo y más fuego patrio que el que Müller nos ha brindado hoy, imposible. Gracias a este camarada, maestro y padre, ¿por qué no decirlo claro? Soldado, soldado, soldado del pueblo y soldado de soldados. Ha venido encendido, siempre anda encendido Müller, pero ha venido más encendido y potenciado de ese viaje por Holanda. Holanda me estaba contando de sus contactos allá con distintos grupos políticos que apoyan nuestra revolución. Y ciertamente, ciertamente esa es una de las más grandes tareas de nuestro partido. Irse por el mundo a contribuir a la creación de una gran red internacional de movimientos, de liderazgos en todo este continente. Todo este continente, desde Canadá hasta la Argentina, por todo el Caribe, tan diverso nuestro Caribe, tan lleno de potencia y de potencial político, económico, social. Por el África, desde el África, desde el África, desde el Magreb, hasta el Nilo y por el corazón del África subsahariana, hasta el cuerno del África, por toda esa tierra mágica, por toda la madre África. Tiene que irse nuestro partido por la Europa, por toda la Europa, desde las costas atlánticas de Portugal, hasta allá, hasta las profundidades de la Eurasia, hacia allá, allá de San Petersburgo, buscando hacia las inmensas estepas de la Rusia, amiga y hermana, y de allí por los montes Urales, hacia el sureste del Asia y hacia el lejano oriente, el cercano oriente, el cercano oriente, por todo este mundo mágico que se mueve, que se resiste a la imposición hegemónica imperialista. Tiene que irse nuestro partido con humildad, con una gran humildad, como lo dice Alberto Müller, pero con una gran vocación internacionalista. Yo solo ratifico el mensaje de nuestro camarada, primer vicepresidente Alberto Müller Rojas. Y su pasión y su fuego, que nos motiva, a mí empezó a motivarme hace más de 30 años, siendo joven soldado, cadete, con sus arengas y su impulso patriótico, que entonces uno no empezó a sentir eso, un impulso patriótico. Luego ese impulso patriótico se hizo o se convirtió en impulso revolucionario. Y aquí estamos hoy, después de estas décadas de batallas, hoy viviendo un momento muy importante en la historia de Venezuela, en la historia de nuestro continente y del mundo también. Yo también quiero saludar a nombre de todo nuestro pueblo, como presidente de nuestro Partido Socialista Unido, a nombre de todos sus militantes, sus cuadros, sus aspirantes a militantes, toda la gran familia socialista venezolana y a nombre de todo el pueblo venezolano darle la bienvenida a este grupo de compatriotas de la patria grande que han venido a acompañarnos en estas horas de jornada democrática revolucionaria del continente americano y de otros países, hermanos. Bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros y aceptar esta invitación a compartir estas horas y sobre todo este proceso que mañana cierra un ciclo. Es un proceso inédito, en verdad, inédito. Aquí estamos inventando, siguiendo la máxima de Simón Rodríguez. O inventamos o erramos. Saludos, pues, a todos los precandidatos a las gobernaciones de Vargas, de Miranda, de Aragua, de Carabobo, y a Aracuy, a todos los precandidatos a las alcaldías de esta zona de Huarico, Vargas, Caracas, Alcaldía Mayor, las alcaldías de la Gran Caracas, de la región capital. Un saludo y yo les felicito, les felicito de verdad por la jornada que se ha cumplido hasta la noche de ayer cuando se cerraba la fase de difusión y de debates de los distintos precandidatos y precandidatas. Bueno, fíjense ustedes, la cantidad de precandidatos y precandidatas. En Aragua, 22 precandidatos a gobernador y gobernadora. En Aragua, 436 alcaldías en Aragua. En Carabobo, 33 a la gobernación, 423 a las alcaldías. En Cogedes, 16 a la gobernación, 126 a las alcaldías. Distrito Capital, 125 candidatos y candidatas. Alcaldía Mayor y a las alcaldías de Libertador. Huarico, 17 a la gobernación, 146 a las alcaldías. Miranda, 17 y 481. Vargas, 22 y 35 a la alcaldía. Cabildo Metropolitano, 26 candidatos y candidatas. En total, en estos estados centrales, Aragua, Carabobo, Cogedes, Distrito Capital, Huarico, Miranda y Vargas, 127 precandidatos y precandidatas a las gobernaciones. Y 1.798 precandidatos y precandidatas a las alcaldías. Última hora, les informo. Solamente en el día de ayer hubo 120.000 consultas telefónicas. Este es el proceso de consulta de los militantes para enterarse con precisión de dónde le corresponde ir a votar. 120.000 consultas telefónicas solamente el día de ayer. Y en total, hasta las 9 de la mañana del día de hoy, estas cifras son de esa hora, solo por mensajes telefónicos, ha habido, en una semana, 795.272 consultas. Estos son nuestros militantes. Vamos a darle un aplauso desde aquí a todos los militantes activos de la vanguardia del partido. A los aspirantes a militantes del Partido Socialista. Este acto refleja la gran expectativa que hay y que en estas últimas horas de hoy y de todo el día de hoy, mañana va a seguir creciendo. Y nosotros tenemos que, bueno, contribuir a que siga creciendo. Por eso este acto, dijimos, no va a ser muy largo. Müller habló dos minutos, yo voy a hablar cinco minutos, nada más. No, sí, porque ustedes tienen que desplegarse a la batalla. No queremos tenerlos aquí todo el día. No, este acto va a ser rápido. Ustedes salen de aquí disparados a la batalla. Cada hora, ahora mismo, cada hora vale oro. Cada hora vale oro. Cada minuto vale oro. No por los intereses particulares de nadie, no, ustedes saben que no. No, sino porque para lograr un objetivo mañana que es muy importante. Una masiva participación mañana. Desde ahora mismo llamo a todo el pueblo. La maquinaria del partido, el aparato del partido, la idea que es el partido, el amor que es el partido, la emoción, el vibrar del espíritu revolucionario que es el Partido Socialista y toda la logística. Hay que hacer los ajustes, los detalles son muy importantes para que mañana tengamos, estamos seguros que va a haber una gran afluencia y que el proceso, bueno, comience temprano. Comience temprano. Esta mañana llamé a la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Yo quiero felicitar al Consejo Nacional Electoral, a su presidenta, a sus rectores, rectoras, a todos sus funcionarios públicos. Ya están todas las máquinas en su lugar. Quiero agradecer a la Fuerza Armada. Estaba hablando con el general de división, Jesús González González, comandante del Comando Estratégico Operacional. Están desplegados, custodiando, bueno, la plataforma tecnológica, miles y miles de máquinas de votación. Ya están en su sitio todas. Y miles de soldados de nuestro pueblo, soldados de nuestra Fuerza Armada, custodiando ese patrimonio tecnológico de nuestro Consejo Electoral que ha logrado, ha logrado, hay que reconocerlo y recordarlo, el sistema electoral venezolano. Mire, por allí vinieron una vez unos señores de los Estados Unidos, amigos, también tenemos muchos amigos en los Estados Unidos, ¿no? Y cada día tendremos más, estoy seguro, porque cada día en aquella nación se van dando cuenta de la realidad que está ocurriendo aquí en Venezuela y en América Latina. Y veían, vinieron de observadores a unas elecciones, de tantas que aquí hay. Ustedes saben que aquí hay elecciones todos los años, todos los años. Y una vez dijo Lula, Lula dijo una vez, bueno, en Venezuela todos los años hay elecciones. Eso porque a mí me atacan de dictador y de tirano y a Lula le dijeron en Europa, por allá le preguntaron, mire, que Chávez, usted como es amigo de un dictador. Y Lula dijo, ¿cuál dictador? Chávez es mi amigo y es un demócrata. En Venezuela todos los años hay elecciones y cuando no hay, Chávez las inventa. Cuando no corresponden, es verdad, me pongo a inventar a veces referéndum y que elecciones y consulta. Y eso es muy positivo. Búsquenme por ahí, muchachos, por favor, el pensamiento aquel de Bolívar, el escrito de Bolívar que tiene que ver con esto sobre las consultas al pueblo. Eso fue escrito por Bolívar en Lima, en un manifiesto del Consejo de Gobierno, del Consejo de Estado del Perú, cuando Bolívar estaba de presidente encargado del gobierno peruano en plena marcha de la revolución que lamentablemente fracasó. Y así lo dijo el propio Bolívar, he arado en el mar, de qué sirvió esta independencia, le dijo, y no digo la palabra porque es una, no debo decirla, no, pero léanse la novela de García Márquez, El General en su laberinto, los que no la han leído busquen el final. Hay una escena que García Márquez recoge de la realidad histórica. Iba Bolívar entrando a Cartagena de India en 1830 rumbo a la muerte, rumbo a Santa Marta donde moriría un mes después, mes y medio después y va al lado de aquel general Montilla, venezolano, que era gobernador de la provincia de Cartagena y al lado, bueno, su edecane y autoridades de allí, de Cartagena y Bolívar va, dicen que va, eso está recogido en mucha gente que escribía relatos, como diario, como historiadores populares, ¿no? Y entonces Bolívar iba cabizbajo, entrando a Cartagena y viendo niños en la miseria, gente viviendo en las calles, mendigos por todas partes, zamuros, devorando algún cuerpo abandonado de algún animal, etcétera. sucio por todas partes, miseria. Y dicen que Bolívar lanzó como un grito, un clamor del alma y le dijo Montilla, ¿para qué sirvió esta M, M de independencia? Esta M de independencia, ¿para qué? ¿eh? ¿para qué? ¿para esto? Mientras algunos se adueñaban del poder, los que no han leído por alguna razón, no han tenido tiempo en su vida, lean, se los sugiero y por ahí se ha publicado ahora en nuestro Ministerio de Cultura, la editorial El Perro y la Rana está publicando miles y miles de libros, el diario de Bucaramanga, Bolívar, como si estuviéramos oyendo a Bolívar, porque aquel buen coronel que fue don Perú de la Croax, era un intelectual y entonces él anotaba todo lo que hablaban en el almuerzo, en la cena, cuando se sentaban a jugar cartas, Bolívar le gustaba jugar con sus oficiales y no le gustaba perder, cuando perdía dicen que que jugaba hasta el amanecer, iban a misa, iban a misa y entonces iban conversando, visitaban un caserillo en las afueras de Bucaramanga y entonces va narrando aquel buen escritor que era Perú de la Croax, bueno, lo que Bolívar decía y lo que acontecía con una gran exquisitez y brillantez, bueno, Bolívar allí lo dice, era 1828, ya le estaba muy golpeado por lo que pasaba en Sudamérica, las divisiones, las guerras entre los países, entre algunos países, las oligarquías tomando el poder, traiciones por aquí, traiciones por allá y en alguna de esas páginas él dice nuestro pueblo sigue viviendo como esclavo, una nueva Godarria se ha formado entre doctores, militares y curas, así lo dice, y para nada quieren la igualdad, quieren seguir explotando, subyugando al pueblo, fracasó aquella revolución, fracasó, pero bueno, dejó una semilla sembrada que hoy ha rebrotado en este continente, ha rebrotado con una fuerza contenida de doscientos años, de doscientos años y nosotros somos responsables de seguirla alimentando, fortaleciendo, impulsándola, que se expanda por los cuatro vientos la semilla de la revolución, de la esperanza de un mundo mejor. como dijo aquel líder indio Aymara Tupac Catari, cuando los imperialistas españoles lo asesinaban, lo degollaban y él sentía que moría, lanzó la profecía de Tupac Catari que hoy se está cumpliendo allá en Bolivia y en todo este continente. Hoy muero, dijo, pero algún día volveré, hecho millones. Ha vuelto Tupac Catari. Ahí está el pueblo de Bolivia llevando adelante una revolución popular, india nuestra americana. Desde aquí saludamos a Evo Morales, líder del pueblo de Bolivia, de la revolución boliviana, de los pueblos aborígenes. Bueno, que viva. Ahora, para cumplir con la promesa de que el acto no se va a extender mucho, ¿qué hora es Alberto? Yo no traje reloj. Uno y cuarto. Me quedan dos minutos, llevo dos, me quedan dos. Fíjense, estamos viviendo pues acontecimientos inéditos en Venezuela. Todos ustedes, estos miles de candidatos y candidatas o más bien precandidatos, precandidatas, aquí, ustedes lo saben invitados, hermanos, ellos, aquí presentes, anoche estábamos en Maracaibo con miles de precandidatos, precandidatas de los estados Zulia, Falcón, Trujillo, Oriente, por allá en Puerto la Cruz, con los precandidatos, miles y miles de los estados Nueva Esparta, Sucre, Monagas, Anzuategui, del Tamacuro, Bolívar, todo lo que es el arco oriental, ahora estamos aquí en el eje estratégico central, del país, ellos se autopostularon, ellas se autopostularon ustedes, pues, eso jamás aquí había ocurrido, en la dinámica, en la dinámica, en la dinámica, nosotros, oyendo, oyendo el clamor del pueblo, el clamor y las ideas de las bases, pues, tomamos esa decisión, después de este año, hay que recordar que venimos de un año de conformación de nuestro partido, hace un año por estos días estábamos en la fase de registro, llamamos a registro, porque después del triunfo memorable histórico de diciembre de 2006, cuando ganamos las elecciones con más del 63% de los votos del pueblo, después de 8 años de gobierno revolucionario, después de 8 años de resistir ataques, amenazas, 8 años resistiendo la campaña mediática, guerra psicológica, tratando de debilitar al gobierno revolucionario, tratando de dividir al pueblo después de resistir golpes de Estado, secuestros, amenazas de asesinato, paramilitares infiltrados, bombas, terrorismo, sabotaje económico, terrorismo mediático, después de todo eso, hay que recordarle a la oligarquía que sigue jugando sus mismas cartas que en diciembre desde 2006 le ganamos las elecciones con 63% de los votos del pueblo. Y, por cierto, miren la flor tan hermosa que me regaló, la hermosa María León, mi María León me regaló esta flor, nuestra María, nuestra ministra de asuntos de la mujer, y esa María Leona, María Leona, gracias María por esta flor. ¡Viva María León! ¡Viva María León! María León, María Leona, Inés de la montaña, la llamo yo, Inés de las montañas, porque ella fue guerrillera hace varios años, ustedes saben, y fue comandanta, y su nombre ¿cuál era? Inés, Inés, ¿verdad? Inés. Era de soldada, soldada, bueno, pero era soldada, pero toda mujer es comandanta, donde la paren toda mujer comanda. pregúntenle a Müller, que lo han comandado toda la vida, y a mí también me han comandado, pregúntenle a Lí, a todos nosotros, somos comandados, ¿eh? Bueno, bien, fíjense, recordemos esto, el 2006, ganamos aquellas elecciones, y esas elecciones marcaron, marcaron, un punto, de inflexión, hacia una nueva, etapa de transición, aquí yo me traje, porque siempre tengo a la mano este documento, este documento fue, o es, el programa de gobierno del candidato Hugo Chávez, del 2006, de aquel presidente candidato que fui en el 2006 de nuestra campaña, de nuestra campaña, ustedes saben que esa primera etapa de transición, así, así la llamamos, desde 1999 hasta el 2006 precisamente, esos primeros años, 2006, 2007, esa primera etapa de transición, bueno, fue cuajando el movimiento revolucionario, fue asentándolo, todas las revoluciones, prácticamente todas, siguen más o menos el mismo proceso de decantación, así ha pasado con la nuestra, pero claro, con nuestras particularidades, yo recordaba anoche en Maracaibo lo siguiente, algunos de ustedes, algunas de ustedes, me oyó a mí hablar de socialismo por allá por 1994, 95, 96, cuando fui candidato la primera vez en el 97, cuando tú fuiste mi jefe de campaña, por cierto, Alberto, nosotros no planteábamos el socialismo como propuesta estratégica, como proyecto histórico, no, no lo planteábamos, ni en los primeros años del gobierno tampoco, claro, todo esto tiene que ver con, bueno, con la evolución de los procesos políticos, históricos en América Latina, en el continente y en el mundo, son procesos que van madurando las condiciones objetivas y subjetivas, el desarrollo del fenómeno histórico, de las corrientes históricas, pero luego nuestro proceso, sobre todo después del 2002, comenzó a radicalizarse, decía León Trotsky, ustedes lo saben, me lo han oído repetir varias veces, a toda revolución le hace falta el látigo de la contrarrevolución, pues a nosotros el látigo contrarrevolucionario y fascista nos impulsó, fue radicalizando como tenía que ocurrir, la única forma de que una revolución sea tal y tenga éxito es que progresivamente se vaya radicalizando, se vaya fortaleciendo, vaya profundizando, vaya aclarando sus conceptos, perfilando sus estrategias, su programa, sus líneas, su fuego, su fuerza, sino, el otro camino lleva al debilitamiento, a la agonía y a la muerte, y bueno, como dice la canción, lo que se llevó al viento, muchos intentos revolucionarios que comenzaron con un fuerte impulso transformador, como decía Rosa Luxemburgo, cuando despierta la fibra revolucionaria de las masas, bueno, despierta, explota, explota, pero eso no es suficiente para que una revolución sea exitosa. Aquí fuimos entonces profundizando, y fue en el 2000, después del 2002, en el 2003, cuando la revolución bolivariana se declara antiimperialista, para responder a las agresiones del imperio, pero nunca antes habíamos proclamado el carácter antiimperialista de nuestra revolución, pudiéramos decir que en esa primera etapa fue una revolución ingenua, para los escritores, para los, como de Alí Primera decía, hagamos la historia, otros que la escriban en un mundo mejor, pero los que tendrán que escribir esta historia, bueno, ideas, ¿no? La primera etapa pudiéramos llamarla una revolución ingenua, con muchas contradicciones. Luego, levantamos la bandera antiimperialista, y luego, en 2004, 2005, levantamos la segunda bandera, el socialismo, la bandera del socialismo, y esas dos banderas son definitorias, esta revolución cada día será más antiimperialista y más socialista. Solo derrotando las fuerzas imperialistas podremos avanzar en la construcción del socialismo, con dos banderas complementarias, fórmula mágica. en fin, así pasamos a una nueva etapa, terminábamos esa primera transición, pudiéramos hablar de una primera transición, del 99 al 2007, pues. Este programa de gobierno, es bueno que lo recordemos siempre, este programa de gobierno, y lo tengamos, debemos, deberíamos editarlo, bueno, como documentos, no solo documentos históricos para un archivo, documentos de trabajo, del compromiso que tenemos, del compromiso que cada día debemos asumir con más claridad, con más contundencia, con más calidad revolucionaria y eficacia política, como diría Alfredo Maneiro. Este documento es de septiembre de 2006, y este fue el programa de gobierno que nosotros entregamos ante el Consejo Nacional Electoral, en primer lugar, como programa de gobierno del Movimiento Quinta República y sus aliados, y el candidato Hugo Chávez. Jornadas de la campaña electoral durante casi todo el año 2006, y aquí están las siete líneas estratégicas para el Proyecto Nacional Simón Bolívar, así lo llamamos, y la Venezuela socialista. Las siete líneas estratégicas para el Proyecto Nacional Simón Bolívar y la Venezuela socialista. Yo solo voy a recordarla, voy a recordarla porque en el marco de estas siete líneas se desarrollará la batalla de ideas que comienza a partir de mañana, pasado mañana. abiertamente, en contra de las líneas ideológicas de la oposición contrarrevolucionaria, del proyecto contrarrevolucionario que está siendo financiado e impulsado desde Washington. Y desde aquí, bueno, por los vendepatrias, por esa quinta columna imperialista y apátrida que aquí tenemos. Fíjense, recordemos las siete líneas estratégicas. La primera, la nueva ética socialista. Cada uno de nosotros debe tener cada día, bueno, mayor conciencia socialista, humanista, desprendimiento en lo personal, dejar de lado los intereses personales, las ambiciones personalistas, las ambiciones perversas del enriquecimiento material. No, seamos como Bolívar que nació rico y entregó su riqueza material para darle libertad y grandeza a nuestra patria. Desprendámonos de nosotros mismos. Esa es la ética socialista bolivariana. La segunda, construir, lograr la suprema felicidad social. y ustedes saben que esa es una expresión de Bolívar magistralmente presentada en el Congreso de Angostura de 1819. Pero ya en el juramento, en el Montesacro, en ese documento, en ese manifiesto que redactaron entre él y Simón Rodríguez, aparece también la fórmula. Él decía, él decía, habrá que despejar la misteriosa incógnita del hombre en libertad. Del hombre en libertad. Y luego la tesis de la felicidad como objetivo político, lo cual, la cual fue desarrollada en aquel siglo XVIII. La tesis de la felicidad. Bolívar, cuando habla de la suprema o la mayor suma de felicidad posible, está hablando de un concepto político, de una búsqueda política. Y hoy estamos muy claros, la única forma de lograr la mayor suma de felicidad para un pueblo es a través del socialismo. En el capitalismo se logra la mayor suma de infelicidad para los pueblos, para las sociedades, para los seres humanos. La suprema felicidad social. la tercera línea estratégica del proyecto nacional Simón Bolívar y la Venezuela socialista es la democracia protagónica revolucionaria. La democracia que estamos creando, la nueva democracia. Democracia verdaderamente popular, donde el pueblo tenga el poder, vaya progresivamente asumiendo el poder y construyendo el nuevo poder popular. El poder popular. Este proceso nuestro de la creación de un partido popular desde las bases revolucionario socialista es parte de la construcción de esa democracia protagónica, democracia revolucionaria. Como línea central del esfuerzo político. La anterior, la suprema felicidad social es la línea central del esfuerzo económico, perdón, del esfuerzo social. La cuarta línea es el modelo productivo socialista en lo económico, pues, construir el modelo económico socialista. Todas estas líneas están fuertemente interconectadas porque la única forma de que se consiga la suprema felicidad social es construyendo un modelo económico socialista, una base productiva socialista. Es imposible lograr en el capitalismo, ya lo he dicho, la suprema felicidad social. La quinta línea es la nueva geopolítica nacional, la nueva geometría del poder. La sexta, la nueva geopolítica internacional, Venezuela sumada al proceso de darle forma y solidez a un mundo pluripolar. La Unión Suramericana, por ejemplo, la UNASUR, la Unión de América Latina y el Caribe, todos esos son procesos en los cuales Venezuela tiene que seguir jugando un papel, un papel que sabemos es modesto pero es importante. Tan importante será que desde Washington nos apuntan con sus cañones y han mandado hacia Suramérica la cuarta flota. No nos asustas imperio porque termina siendo un imperio de papel, un tigre de papel como dijo el camarada Mao Zedong. Venezuela seguirá jugando su modesto pero importante papel para la integración de los pueblos y de las repúblicas de nuestro continente, de nuestros, de nuestro continente, de nuestra Suramérica, de nuestra Latinoamérica de nuestra América, nuestra América como bien la define José Martí, nuestra América, nuestra América no he conseguido en verdad mejor definición que nuestra América porque ustedes saben a nosotros nos llaman Iberoamérica, 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 ¿qué Iberoamérica? A menos que hubiera ocurrido lo que se imaginó el gran escritor y amigo de esta casa José Saramago en su obra La Balsa de Piedra, bueno que en esa obra Saramago se imagina que la península Ibérica se rompió por la mitad por allá por los Pirineos no sé dónde y se vino navegando a abrazarse con nuestra América. Así que nosotros en verdad no somos Iberoamérica. Iberoamérica, decir Iberoamérica sería borrar de un plumazo la condición aborigen de nuestra América por ejemplo, como que Iberoamérica. ¿Y dónde quedan los miles y miles de años de nuestros pueblos aborígenes? ¿Se borraron acaso del mapa de la historia? ¿Eh? ¿Y dónde queda la Afroamérica entonces? Lo negro nuestro africano afroamericano ¿dónde queda? Así que cuando nos hablen de Iberoamérica bueno, así como cuando le sacan a uno en el tú juegas trucos yo no juego trucos pero yo veía jugar trucos por allá en Oriente tal y tal aquí está la perica Iberoamérica la perica es Afroamérica la perica es una carta que las mata todas yo no sé jugar eso pero yo veía ¿Ah? ¿No es la perica María? ¿Tú no juegas? ¿Quién juega trucos aquí? Los orientales ¿Ah? El perico El perico Paqui Venga a mí que tengo flores esa era otra expresión Bueno entonces Afroamérica Indoamérica tienen más valor que Iberoamérica Ah, otros nos llaman Latinoamérica Ese es un invento francés Latinoamérica la latinidad La latinidad Entonces Martí hace una reflexión profunda y concluye ¿Cómo deberíamos llamarnos? Nuestra América dice Martí Nuestro Somos nuestro americano Nuestra América Nuestro americano ¿Eh? Somos nuestro americano Nos han puesto tantos nombres América viene de Américo Vespucio Ustedes saben Ovespucci un navegante italiano era italiano que llegó aquí bueno América 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 India India nos llaman India o las Indias porque Cristóbal Colón tuvo un pequeñito error en la brújula y creyó y en el cálculo de la distancia y el gran almirante tan alabado por por alguno yo no lo alabo en verdad aunque bueno fue un almirante como no pero fue el iniciador de una invasión eso fue Cristóbal Colón ¿Ve? desde mi modesto punto de vista ¿Eh? Ahora Colón tuvo un pequeño error y creyó y él murió creyendo que esto era la India por eso nos llaman los indios ¿Verdad? Camino de las especies Fíjense ustedes cuántos nombres nos han puesto Entonces el nombre criollito nuestro indígena más bien aborigen era el Abyayala el Abyayala Entonces por eso Martí desarrolla esa tesis de nuestra América Entonces la unión de nuestra América es fundamental como decía Müller para crear aquí lo que Bolívar planteaba Bolívar fue el que más avanzó en aquellos años aquel siglo XIX planteándolo conformar un verdadero bloque de poder para lograr el equilibrio del universo decía él para poder sentarnos a hablar a negociar en condiciones de igualdad así lo dice Bolívar en cuestiones de política de guerra y de economía con las otras tres o cuatro partes del mundo la Norteamérica la Europa el Asia el África en condiciones de igualdad en fin esa nueva geopolítica es la sexta de las líneas estratégicas del plan o proyecto de la Norteamérica de la Norteamérica